La noche está pa' ti, como está pa' mi, espérate, espérate Noche tan buena pa' nosotros dos, pa' besar lo completo y perder el control Quiero ver todo tu cuerpo bañado en sudor, no perdamos las tiempas, baby Sigue bailando y no pierdas el ritmo en la pista, yo sé lo que tú necesitas Un besito pa' esa boquitimua, estoy esperando que este momento se repita Tengo lo que tú necesitas, un besito pa' esa boquitimua Ven, vámonos aparte, yo no creo en el amor, pero voy a enamorarte y darte Hey, vámonos aparte, yo no creo en el amor, pero voy a enamorarte y darte Hey, súbelo, súbelo, hey vámonos aparte, pa' tratar de conquistarte Súbelo, súbelo, yo no creo en el amor, pero voy a enamorarte y darte Noche tan buena pa' nosotros dos, pa' besar lo completo y perderé el control. Quiero verte en tu cuerpo bañado en sudor, no perdamos más tiempo y baby vamos. Oh, 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 yeah, yeah. Sexy figura que me hipnotiza, tiene tu voz, se mueve con la brisa, se pega sin pena, me quitas la camisa, pin caro y mala y se muere la risa. Esa nena se mueve bien, ella es la que me fascina, con su cuerpo ella me domina, bailando apretado en la esquina. Me quedo enviciado, estoy activado, se pierde conmigo, nos vamos pa' otro lado. Ella se mueve, ella se mueve, ella se mueve. Es tiempo y baby vamos. Y yo, jerarca, el jefe del área Flowmiami.net From Miami, punto media. Edwin de más once. Edwin Zambrano. Edwin Zambrano. Esto es Venezuela. Venezuela, baby. Ey, ya, wow. Ey, ya, wow.